hola hola youtube bienvenido un día más a mi canal yo soy maria casla y en el vídeo de hoy vamos a hacer el tag de la primera vez dicho esto comencemos bueno mi gente lo que vamos a hacer o sea quiero que sepas que no es un vídeo súper original ni nada por el estilo lo he visto me gustó la idea y por eso quise recreando en mi canal no vamos a hacer lo mismo porque yo de cada primera vez voy a explicar por qué y todo lo demás porque si no el vídeo se va a hacer súper pero súper pero súper ahora sí comencemos bueno vamos a empezar por la primera palabra que yo dije como les digo hasta mi mamá se enfadaba porque lo único que yo decía esto entendieron esta fue mi primera palabra papá entonces mi mamá cogía unos berros se enfadaba demasiado o sea ella me decía papá no tenía que decir mamá y yo no papá y así nos pasamos pero meses y meses y meses y meses con papá que era lo único que yo decía entonces esa fue mi primera palabra papá segunda pregunta cuál fue mi primera frase como ustedes saben y si no lo saben se los digo tengo un hermano dos años mayor que yo que por cierto es que linda a matar por aquí entonces mi hermano vivía en otras palabras molestándome todo el rato entonces yo no tuve el aprender a decir obligado mamá mario fíjame porque mi hermano vivía todo el día molestando o sea eso era 24 7 todos los días a todas horas mi hermano molestando entonces por eso mi primera frase fue mamá mario fíjame o sea porque mi hermano se llama mario y si no saben lo que es fíjame es como que mamá mario me mortifica pero como yo era pequeña o sea tenía un año algo así yo lo único que hiciera eso mamá mario fija a mí entonces eso fue mi primera frase ah una cosa si quieren ver un vídeo con mi hermano déjenme en la cajita de los comentarios y se los traeré con mucho gusto aunque a él no le gusta para nada salir en esto el tema de youtube y demás pero si este vídeo llega vamos a ver vamos a poner una meta de la cortica pero me da a 50 line traigo mi hermano cara engañado pero lo traigo tercera pregunta cuál fue mi primer miedo a ver ahora mismo que yo me acuerdo así 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 mi primer miedo yo creo que fue o sea yo lo digo y lo sigo desrepitiendo yo desde que soy chiquita le tengo demasiado miedo a la oscuridad y a estar sola o sea que me dejen sola por ejemplo trancada eso me da todo bien miedo todo lo demás entonces creo que mi primer miedo fue la oscuridad o sea yo me acuerdo una etapa donde yo tenía yo iba por las tardes a casa de mi abuela ya era mayor o sea mayor no pero estaba como el sexto de primaria algo así y yo lo estaba por las tardes a mi abuela y cuando regresaba regresaba mirándose para todos lados del miedo que me daba mirar ya oscureciendo imagínense hasta dónde llega mi nivel de miedo se era tarde no era de noche ya las diez de la noche ni nada por el estilo que eran las siete y media ocho de la noche y ahí iba a ser mirándolo pensando que alguien me iba a hacer algo porque me da demasiado miedo la oscuridad paréntesis para decirle a next porque hablo demasiado rápido o sea aquí otro me ven está hablando demasiado rápido como yo lo siento entonces vamos a calmar me damos todavía por la tercera cosa tercera si vamos por la tercera cosa entonces vamos a relajarme ahora si después de este estrés ahora si la cuarta cuál fue mi primer novio yo voy por hoy tengo novio ojalá y mi novio no ve este vídeo mi primer novio era un hombre que vendía verduras o sea yo ahora me acuerdo de él y ya un señor mayor él vendía verduras en la esquina de mi casa y yo iba a la escuela todos los días con mi mochilita y yo lo veía todos los días y le tiraba besos y le decía novio y no sé qué y no sé cuánto cuando eran los fines de semana según mi mamá yo le daba una tanda a mi mamá y papá para que me llevaran a ver ese novio mismo que por cierto el contigo era en la esquina de mi casa pero él vivía como a cuatro cuadras de mi casa entonces yo a las cinco de la tarde del sábado ya me estaba vistiendo y calando poniendo mi pantaloncito con mi blusita para ir a ver a mi novio yo con cuatro años cuéntenme porque era tan sata yo entonces mi mamá me vestía me acercaba y me llevaba en la bicicleta a ver a mi novio y yo tenía que estar trabajando con mi novio si no las tantas yo le metí a mi mamá era grandísima bueno ese fue mi primer novio yo con cuatro o cinco años que ustedes creen ahora sí sexta cosa mi primera mejor amiga ya no es mi mejor amiga porque uno va creciendo y demás pero ya no es mi mejor amiga pero mi primera mejor amiga fue mi vecina de toda la vida dos años mayor que yo de la edad de mi hermano por cierto pero dios mío éramos aceite y vinagre éramos todos el día discutiendo y peleándonos hasta más un día mi madre tuvo que separarnos porque yo la tenía mordida del cachete yo era más pequeña pero yo era una ardilla y la tenía mordida del cachete cuéntenme algo señores otra cosa sigue siendo mi amiga porque es una amiga de toda la vida o sea yo vivo aquí pero cada vez que voy a cubitar siempre la veo y demás pero mi mejor amiga hoy por hoy no es ella mi mejor amiga está aquí y está en cuba por eso tengo el planeta para que sepan mi planeta significa o sea es como el mundo y ella tiene un cohete entonces ella tiene un cohete que tengo planeta ese es mi mejor amiga entonces de más de más de más decirle nada eso que mi mejor amiga se llamaba Daniela bueno se llama porque está viva se llama Daniela y está en cuba pero esa era cuando yo era pequeña ya después fui creciendo fuimos cambiando y demás bueno voy igual a poniendo los números por aquí por aquí porque literal no me acuerdo de por qué cosa vamos ufff como ustedes saben yo amo esto de youtube y no me podría faltar la pregunta de cuál fue el primer canal que yo me suscribí a ver mi gente que ustedes creen yo digo que yo el primer día me debo haber suscrito a dos o tres canales porque yo tenía 12 años cuando llegué aquí empecé con lo de la tecnología y youtube y tal pero yo siento que a la primera persona que yo me suscribí fue a Yuya y yo me diría que ella hablaba con su lucecita chiqui 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 su lucecita así pero a mi me encantaba ver sus capítulos y sus videos y demás pero también me suscribí uno de los primeros canales que me suscribí fue al de katie angel o sea katie angel todos deben conocerla literal y el que no la conozca no sabe lo que es youtube entonces siento que esos fueron los dos primeros canales que yo me suscribí dije dos era uno pero bueno ya saben que el primero fue Yuya y después de haber sido katie angel pienso yo dos próxima pregunta mi primer suspenso a ver voy acercándome a ustedes para contarle un chismo yo llegué a este país con 12 años como les dije empecé la ESO o sea 12 o 13 algo así yo sé que empecé en tercero de la ESO y al empezar en tercero de la ESO mi gente yo no sabía nada de inglés porque en Cuba mi país de origen no se habla inglés nada lo único es lo de toda la vida saludar hola como estas vivo aquí vivo allá y demás pero hablar inglés aquí y hablar un texto expresarte en inglés no quiero decirle que mi primer suspenso fue en inglés aunque después me fue fatal en las matemáticas tan buena que yo era en ellas en Cuba yo era súper buena en las matemáticas en Cuba y aquí la suspendía me probaban con un 5 que les digo que hasta más fíjense si ese año me fue fatal que yo suspendí tercero de la ESO y tuve que volverlo a hacer muy mal María Galma muy mal ahora sí próxima pregunta ¿a quién ha sido la primera persona que yo le he escrito hoy? no quiero recordar mal y no voy a utilizar el teléfono porque si lo sé yo me levanté a eso de las 10 y media por ahí entonces yo creo que la primera persona que yo le escribí hoy fue a mi amiga María Lazy la que ya salió en el tutorial de maquillaje porque estos otros chismes hoy vamos nos vamos a ir de fiesta o sea no de fiesta a comer con nuestra familia a un sitio cerca que queda por aquí y le escribí a ver a qué hora iba a bajar porque yo vivo en el centro del pueblo y ella vivo lejos para arriba a ver a qué hora iba a bajar esa fue la primera persona que yo le escribí María Lazy por cierto de Instagram está por aquí próxima pregunta ¿cuál fue mi primer móvil? bueno yo no sé exactamente la marca yo voy a hacer lo posible por buscarlo y se los voy a poner por aquí ahora mismo por ahí van a estar viendo el móvil primero que yo sé era un azulito así de esos ¿cómo se llaman? de los de cinta que se abren y se cierran y yo tuve ese teléfono porque mi padre me lo compró pero yo lo único que hacía en él era jugar el hueito a los carritos o sea un teléfono demasiado viejo ese fue mi primer teléfono era azulito de tapita y no tenía ni línea ni nada lo único que hacía era jugar el hueito a los carritos era pequeña tenía 10 años por último pero no menos importante una de las más importantes por cierto ¿cuál fue la primera red social que tuve? vamos a pensar no hay nada que pensar caballero no hay nada que pensar mi gente no hay nada que pensar mi primera red social fue facebook facebook yo no sé cuántos perfiles yo tengo un facebook con mi nombre pero por ejemplo en vez de ponerme maria casa ponía carla maría o m carla porque tenía tantos y se me olvidaron las contraseñas pero ya no ya tengo el mismo que como les digo se lo voy a dejar por aquí está apareciendo por ahí ahora igualmente lo voy a dejar por ahí para que me corran corran a seguirme bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy decirles que si tienen alguna idea de aquellos que quieren que hagan déjenmelo en la cajita de los comentarios y con gusto los traeré un beso los amo ah una cosa estamos subiendo pero como dice la frase estamos subiendo lento pero aplastante entonces nada decirles que los amo un beso y hasta la próxima yo soy maria carla y y